Bueno, este monumento también es interesante. Esto lo hicieron primero celebrando el sometimiento de la Segunda Guerra Mundial. Ahí aparece el águila con la inscripción de 1940 y algo que es el fin de la Guerra Mundial. Pero esto es medio cínico porque los mismos gobernantes húngaros ayudaron a matar gente. De hecho, los del país que más gente murió en el holocausto fueron húngaros porque acá hay una población judía muy grande. Entonces se hizo este monumento de protesta con alambre de púas, con piedras, que es como celebran los judíos a los muertos. Y con las maletas que se utilizaban para decirle a la gente empaque sus cosas para Auschwitz. Entonces eran esas cosas que utilizaron en protesta. Este alambre de púas es una relación a lo que se hacía en el Monumento de los Zapatos que vamos a ir a ver más tarde. Es bastante impactante, pues se ve mucha historia, mucha gente que murió acá. Y pues se torna medio oscura la historia de esa época de Hungría, específicamente.